perdonen que estuve por no hablar ese tiempo hoy estamos aquí en la humanidad volvimos aquí así que vamos a grabar la partida bueno gente que tal como han estado bienvenidos a un nuevo canal hoy lo pegamos aquí en el snake mania no 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 esto si que es un mal comienzo esto es un super mal comienzo pero pimba pero pimba ya no te pasa chaval ya me la pegue bueno entonces ya estamos aquí en un nuevo video para cantar hoy estamos aquí otra vez en snake mania así que bueno hoy les quiero tener algunas sorpresillas pero todavía no estamos seguros con mi amigo rara gamer tenemos plan de hacer un directo juntos no me acuerdo que día porque en realidad estamos plan de la fecha pero si no lo hacemos en este canal si no lo hacemos en este canal lo haremos en este canal oh chaval no 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 lo respawn uff bueno también si quieren que les suba un video ya subiendo a la leiga master Solo déjenlo en los comentarios, suscríbanse Y denle like Para ver eso, si lo quieren ver Ustedes, solo diganlo Y yo lo hago Si este video tan siquiera Por lo menos llegan a esos 5 likes ¿Dónde están estos suscriptores que yo tengo? Que yo he visto Que algunos no se han suscrito al canal Bueno, que solo miren mis videos Pero no se han suscrito al canal Si este video por lo menos llega a la meta de 10 likes Es que lo hago Y también creo que hago el directo Subiendo el master No, no, no ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Oh, sí, 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 sí No, 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 no Papi, rapi, rapi, rapi Por favor, por favor, pájar, pájar Oh, sí, 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 sí Uff, tipo Que me había asustado Y eso me pasa por no tener diamantes Uff Que susto, chaval Unas tres gel más Y rocemos Ok, trece, trece, ok No hay problema, ahorita lo consigo Aquí te consigo, ahorita, ahorita, ahorita Por favor, dos cristal, me da, me da Esperen, ya veo, gente Bueno, ya volvimos, gente Sigamos Oh ¿Quién se va aquí? LOL Bueno, y para que se pase si llegamos a terminar Pero Ven, si yo Fíjense que él se me va a una estrellita Así que si ustedes quieren Que yo lo vendré, que estoy viendo A esta liga Ya les digo Cuando me cargue Me traigo un poquitito Vamos a ver Miren El primero En el local Es ese Yo estoy en el top 7 Miren, up there Pero si quieren que suba Voy a subir Miren, mpb Voy en primero Porque nadie más tiene En el dmd También En el dmd Voy en primero Pero si ustedes quieren que yo suba aquí Si quieren que suba aquí Ustedes solo tienen que dejarlo Aquí solo tengo uno O sea que no está el top Tampoco Es que Oigan gente Si quieren que lo haga Ustedes solo Dejen en los comentarios Bueno gente Espero que les haya gustado el video Y los vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao